No quiero ser estrella de cine No quiero ser bastante famoso Lo que yo quiero es que va a volver A mi mejilla fuerte a otra vez Quiero estar ahora por las canciones Que tanto azul en la luna de mi Quiero mirar esos paisales Y desde lluvias tan torrenciales Quiero que vuelva la gente humilde Y desde lluvias tan torrenciales Y desde lluvias tan torrenciales Me preguntaron qué extraño más Yo les contesto extraño a mi papá De acá respeto mis relaciones Y desde lluvias tan torrenciales Y desde lluvias tan torrenciales No quiero ser estrella de alguien Y después de bebidas tan torrenciales Y desde lluvias tan torrenciales Quiero escuchar estas dos horas Quiero que suene, hazme yo suene